Hola, es un placer encontrarnos otra vez en la pantalla de TeleSol. En el programa de hoy contamos una de esas historias en la que una actividad recreativa infantil se termina transformando en algo primordial en la vida de una persona. Ahora, apasionada por el trail running, se presenta en Almateur, Soledad Sánchez Ruiz. Hola a todos, mi nombre es Soledad, tengo 30 años. Actualmente me encuentro practicando trail running, deporte en el cual me inicié en el año 2015. Si bien desde chiquita mi papá junto a mi hermana siempre nos llevaba a caminar a la montaña, recién en ese año fue cuando decidí tomármelo un poco más en serio y buscar un profesor. Actualmente me encuentro entrenando con el grupo Activa Run, con mis profesores Mariano Fernández y Lucas Aguilera y también me encuentro preparándome físicamente con mi profesora Bárbara Roldán en el gimnasio Marwin. Soledad viene de vivir una experiencia muy importante en suelo europeo, ya que compitió en una dura prueba en Andorra, conquistando el tercer puesto de la clasificación general en damas. El 26 de junio me encontré en Andorra, corriendo a la distancia de 21 kilómetros. Fue una experiencia muy enriquecedora, la cual disfruté de principio a fin. Y si bien me había estudiado el circuito, la verdad que me encontré con un desnivel positivo, acumuló muy pocos kilómetros y fue mucho más dura de lo que pensaba. Pero eso mismo desnivel positivo, en el cual me encontré dos veces con kilómetros verticales que no me esperaba, me hicieron disfrutar de un paisaje único e increíble. La sanjuanina, que reside en Desamparados, recordó también una extraña costumbre que adquirió tiempo atrás. Una anécdota de la que nunca me voy a olvidar, y creo que mi familia tampoco, fue que en una época se me dio por justo antes de la carrera, y sobre todo en ciudades que no conocíamos, me acordaba que me había olvidado el camel, el chaleco, con la hidratación y la alimentación de la carrera, en la cabaña, cuando ya estábamos llegando a la carrera muy jugados de tiempo. Finalmente, indicó lo que significa este deporte en su vida y cuál es su próxima meta. Este deporte significa mucho para mí, por un lado porque lo comparto con toda mi familia, y por otro porque me ha permitido conocer lugares y personas increíbles. También es un momento en el cual yo me desconecto de la rutina y disfruto ese instante. Me permite conectarme con la naturaleza y me genera una energía que no tiene explicación, es una sensación única. En este momento me encuentro entrenando para los 42 kilómetros de la Running Trip, carrera que se va a desarrollar en el mes de septiembre en el Valle, y serán mis primeros 42 luego de una lesión que me llevó a estar un año y medio parada. Les quiero agradecer por permitirme compartir mi experiencia con ustedes, y además está decirles que nunca dejen de plantearse desafíos y de ir detrás de sus sueños. Muchísimas gracias Soledad Sánchez Ruiz por compartir tu historia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan, aquí en Almateuro.